Jorge Clarividente rompió el silencio y confesó que la actriz Geraldine Bazán si lo contrató para desfigurarle el rostro a Irina Baeva ¿Qué tal amables seguidores de Teleparándula? Bienvenidos nuevamente Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando La batalla entre Irina Baeva y Geraldine Bazán parece no tener fin pues recientemente comenzó a circular el rumor de que la madre de las hijas de Gabriel Soto había contratado a un brujo para hacerle mal a su rival Ahora, el portal TV Notas informó que habló con el brujo que Geraldine Bazán habría contratado para desfigurar el rostro a Irina Baeva La publicación detalló que la actriz lo visitó con el fin de que le realizara un trabajo vudú para desfigurar el rostro de la actriz Sin embargo, la fuente que reveló dicha información también mencionó que el trabajo se había quedado inconcluso ya que para dicho trabajo se necesitaban muchas cosas, entre ellas sacrificios de animales La magia es muy fuerte y como prueba está el ex dueño de un equipo de fútbol quien recibió santería muy fuerte y murió explicó Jorge Clarividente El brujo detalló que no podía revelar mucha información ya que tiene un pacto con sus clientes Lo único que puedo dejar en claro es que lo que ustedes publicaron, lo de la brujería, es verdad El brujo detalló que sí ayudó a Geraldine Bazán para hacerle daño a Irina por medio de la santería Sin embargo, no explicó cuántos trabajos hizo o cuánto cobró El karma existe y afecta casi de inmediato a la persona que manda hacer el trabajo Por eso Geraldine prefirió que quedara inconcluso, afirmó Jorge Clarividente manifestó que Geraldine Bazán tiene miedo de quedar en evidencia porque es una figura pública y que por ese motivo negó todo Luego de que saliera a la luz esta información Geraldine Bazán reaccionó furiosa apuntando que todo eran calumnias Sin embargo, ahora la revista compartió la supuesta confesión por parte del mismo Jorge Clarividente, el brujo, quien confirmó que todo es real En el caso de Geraldine, ella pidió algo muy fuerte señala el brujo, pero al cliente lo que le pida Yo solo hago mi trabajo, señaló El mismo Jorge confiesa que la actriz se molestó muchísimo porque pensó que él había filtrado la información Sin embargo, no fue así Asegura, aunque ella ha hecho todo para que parezca así Detalló ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Geraldine Bazán haya contratado al brujo para desfigurar a Irina o Eva? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento Hasta pronto